Música Frente al desaparecido, en tanto este como tal, es un incógnito al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. Música Vagando por la calle, mirando la que te pasa.